Santo Evangelio, martes primero de septiembre de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37 Fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados Y ellos se asombraban de su doctrina porque hablaba con autoridad En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a perdernos Sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le increpó Cállate y sal de él El demonio lo tiró por tierra, pero salió de él sin hacerle daño Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Manda con autoridad y energía a los espíritus inmundos y le obedecen Su fama se extendió por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23